Continuamos con este programa especial de votos Zona Sur dos mil veintidós y como hemos venido en este espacio dándole la oportunidad a cada uno de los candidatos a diputados que son vecinos de Pérez de León con el objetivo de que usted los conozca un poco más y sepa quiénes son estas personas. En esta oportunidad tenemos a don Víctor Julio Mora Vargas quien él estaría en el sexto lugar por la provincia de San José del Partido Progreso Social Democrático. Bueno don Víctor gracias por acompañarnos a aceptar la invitación un conocido empresario en su momento en el cantón de Pérez de León y por supuesto sería importante que la población pues lo conozca un poco más de cerca cuántos años tiene, dónde vive, a qué se dedica para iniciar esta entrevista. Muchas gracias Carmen y gracias al canal y un saludo a todos los que nos escuchan y nos ven ¿verdad? Bueno mi nombre como ya lo dijo Víctor Julio Mora Vargas, 56 años, vivo en San Rafael Norte, barrio Montserrat y pues fui empresario por 26 años en el cantón, la parte empresarial, capacitado para capacitar valga la redundancia a emprendedores a nivel suramericano y a nivel de Estados Unidos y acá a nivel país. Soy agrónomo de profesión con un diplomado en fruticultura y queremos sacar esto adelante. Bueno conversamos fuera de cámaras don Víctor Julio de que usted es uno de los 20 fundadores de este partido nacional que lleva como candidato a don Rodrigo Chávez a la presidencia. Sí, esto arranca como un sueño, un sueño de gente que somos profesionales, que somos emprendedores, empresarios y tomamos una decisión esos primeros 20 ahí guiados por la hormiguita, la ingeniera Doña Luz María Alpizar y nos habla y de alguna manera todos como que entramos en esa corriente y creemos que Costa Rica necesita un partido diferente y ese es el que está en nuestra mente. Pero no estaba a nivel práctico, entonces nos reunimos, tomamos la decisión y hacemos la asamblea nacional y ahí somos los de los 20 pasamos a los 110, algo así que llegaron a la asamblea. Usted me decía que estaba ocupando, bueno ahorita ocupa el puesto también como presidente del partido a nivel cantonal y en su momento ocupó el puesto como vicepresidente del partido a nivel nacional. Se llama presidente suplente, no sé por qué los tribunales cambian estas cosas, uno está acostumbrado a las juntas directivas de presidente y vicepresidente, entonces el presidente nacional suplente, ahora en noviembre renuncié para dedicarme a la campaña totalmente porque es demasiado el trabajo que lleva una presidencia y fue creo la mejor opción porque estaba haciendo lo mejor en este cantón. Don Víctor, bueno sería importante conocer ahora que lo mencionaba al inicio de la entrevista, bueno usted ocupa un sexto lugar, sabemos que es una posición un poco a veces difícil para llegar a la asamblea legislativa, obviamente no imposible porque todo está en las urnas, ¿verdad? O sea, siendo usted uno de los veinte fundadores del partido, estando en un puesto importante también dentro de la diligencia del partido, ¿por qué don Víctor en un puesto tan atrás? Sí. Y no entre los primeros dos lugares, por ejemplo, por mencionarlo así. Eso es muy importante, ya me lo han preguntado también otros medios donde he estado y lo interesante es esto, el partido quiere ser la diferencia, o sea, aquí no ponemos un cinco para ser diputados, no nos eligen así por amigo, por compadre, simplemente estratégicamente el partido Pérez de León tiene más de 117 mil votantes, yo he sido una persona que por más de 26 años fui empresario, trabajé para el INA, o sea, he estado muy, he fundado, por ejemplo, organizaciones como Acuisur, en la parte de Acuícola, di toda mi vida para los huracanes en la parte civil, con las asociaciones de banda 11 metros, entonces yo me fui dando a conocer y eso es lo que quiere el partido, ¿no? Un sexto lugar en Pérez de León es mejor que un segundo lugar y yo no tenía ningún inconveniente porque hay personas que están en un cantón donde hay mucha población, 200 mil van a un segundo lugar, aquí el puesto no era importante sino lo que queremos lograr, entonces yo se los puedo explicar al pueblo que no es por ser el presidente nacional el que va en primer lugar o segundo, en este caso el partido es que hace muchas diferencias, arranca con las cuatro provincias mujer, primer lugar, segundo lugar sigue hombre, así se va hasta el máximo de diputados o candidatos, entonces nosotros tenemos esa particularidad, Carmen, no vamos por un puesto. Sí, pero aquí la pregunta, don Víctor, es que es menos probabilidades, digamos, en sus aspiraciones también por aportar a un cantón como Pérez de León, por ejemplo, que usted ya lo ha dicho, ha colaborado desde otras vitrinas. Sí, si lo vemos desde ese punto de vista, sí, Carmen, sí, pero yo creo que el partido requiere o el candidato, que estoy seguro que nosotros vamos a ganar, el candidato va a requerir de muchas gentes en su equipo para funcionar, entonces no hay ningún problema, aparte, bueno, yo fundé el partido sin ninguna idea de ir a candidatos, es más, yo llené el formulario y las entrevistas se me hicieron, faltan dos días, entonces ni tenía interés en eso, pero la gente comenzó a llamarme, Víctor, si estás acá, nos estás diciendo que tienes un partido, que fundó un partido, que sos miembro, y cómo no va a estar de candidato, o sea, me cambiaron la idea, entonces fue cuando yo dije, bueno, lleno mi formulario, me someto al escrutinio de entrevistas y todo esto, y presento todo lo que me piden, entonces fue todo un día, un proceso grande, no es que era Víctor Julio el amigo, el compañero, el fundador, eso creo que hace mucha diferencia para un partido político. ¿Y cómo ha sido este trabajo, don Víctor? Bueno, usted que a través de redes sociales, a través de diferentes entrevistas ha hablado de la situación crítica que a veces viven los emprendedores, y que usted, en carne propia, pues también lo vivió. Sí, duele muchísimo este tema del emprendimiento, pero es mi expertise, si yo gano un premio latinoamericano, aparte de eso, me gano 15 mil dólares, y me gano un mes de capacitación en emprendimiento en un país como Ecuador, donde tienen un sistema de emprendimiento tan hermoso a nivel latinoamericano, yo venía todo emocionado para Costa Rica, ¿verdad? Porque aún mi empresa, yo estando allá, nuestro alcalde y nuestro, no sé, Gerard Mora, no sé cuál es lo de patentes, toman la decisión de cerrar Víctor Julián y aplican la ley 7600. Tengo que llevar un abogado, seis meses, y ellos dicen, bueno, cometimos un error. Eso para un emprendedor es muy duro, y eso ocurrió aquí en este cantón. Entonces, mi expertise, yo me capacité en Estados Unidos, lo mío es fruticultura, agronomía, es el agro, y bueno, entonces el sueño uno es que lo bueno, traerlo a que lo genere el pueblo. Por ejemplo, igual fui a Europa, fue de las 10 empresas que fuimos, que nos llevó el Ministerio de Economía, logramos, logré, digo logramos por la empresa, pero logré, fui el único que logré un contrato de 45 mil botellas mensuales en Elovaquia, nada más que no tenía recursos. Me direccionan al Banco de Costa Rica y me hacen perder tres meses y me dicen, no, usted no es digno de crédito. Ese es Costa Rica, y por eso estoy en política, porque nosotros llevamos un cambio, Carmen, un cambio increíble. Me imagino que iría el tema de Banca de Desarrollo, que ha sido un tema constante, ¿verdad?, en este proceso, porque lo he escuchado usted y varios candidatos a diputados hablando muy mal del sistema Banca para el Desarrollo. No existe, no existe, y creo que por ahí arranca, cuando el finado Gabriel Corrales y yo arrancamos con Banca de Desarrollo, porque aquí no había las oficinas Pymes que están aquí, que no hacen nada, sí los hizo con el Partido de Liberación Nacional, ellos, Mayent y John y Luis Álvarez, para mí los mejores ministros que he visto a través de mi experiencia, ellos lograron hacer consorcios aquí, no sé si se recuerda, fuimos los primeros en los consorcios, las Pymes estaban trabajando. Muchas exposiciones se hacían en aquel entonces. Nosotros salimos, salimos del país y todo, es increíble, Carmen, y de ahí, estos gobiernos que nos están matando de ocho años para acá, solo es miseria, hoy vino Don Julián, con premio latinoamericano, premio nacional, a la gente le gustaba, yo iba a una feria y yo era como el de la fiesta, porque todo el mundo vino, vino, vino Don Julián, a nivel nacional, y de ahí hasta que hoy estoy fuera de todo este negocio, no queremos eso, queremos una verdadera Banca de Desarrollo, y tenemos la experiencia, cómo se hace una Banca de Desarrollo, que no es lo que tenemos ahorita, que se la dan a los bancos, a los amigotes, para condonar deudas y para que nos presten a Banca Segundo Piso, eso no es. Es un tema complejo, porque desde el tema legislativo, ¿cómo apoyar en este caso? Porque lo escuchó usted, Don Víctor, y es más como el tema desde Casa Presidencial, que se podría hacer una reforma al sistema Banca para el Desarrollo, pero desde el tema de diputación, que es en el caso suyo. Claro, bueno, yo cuando usted me dijo, Víctor, un sexo lugar no es posible, ¿verdad? Puede ser, todo, dejamos la duda, porque todo puede pasar. Pero normalmente en política un sexo lugar no cabe, pero es que el tiempo, todo cambia, y hoy estamos en el siglo XXI con un cambio que ni nosotros lo creemos, o sea, hoy nosotros podemos sacar 15 diputados, fuerza no sé. Sí, las encuestas, que usted me decía afuera de cámaras, que las encuestas pueden hablar muchas cosas o no decir la realidad de los hechos. Es correcto. Pero todo puede cambiar en las unas, lo que hablamos, un voto secreto, y ahí es donde se decía, ahí está la última palabra. Y este partido tiene sorpresa, y es que este partido no son cosas de hombres, hay algo más de eso, aunque yo no soy, soy cristiano, pero no soy más allá, yo creo que Dios está poniendo una parte muy importante para que este país lo saquemos de donde va. Y tenemos la gente. Don Victor, y es que Pérez Celedón, a nivel de política, con 117 mil votantes, está en la mira de todos los candidatos presidenciales, ¿verdad? Claro, esto es carne fresca. Hay un problema, estos partidos nos han venido quitando de nuestra mente la fiesta política. Nadie quiere votar, 60% y cuídese. Sí, en la última encuesta de la Universidad de Costa Rica decía que ya tenemos un 40% de abstencionismo. Pero la cuenta mía, esa que yo hago, la que converso con la gente, a nosotros nadie nos tira la puerta, algunos dicen, no, no, soy perico, ok, o soy del otro, y uno respeta eso y ya, pero nadie nos tira la puerta. Pero uno ve que la gente lo primero que le dice es, mira, estoy harto de la política, y eso es lo que han venido buscando para que nadie llegue a votar, porque se ganan con los dos o tres o cuatro que ellos tienen. Esa es una táctica increíble de los partidos que nos han gobernado por 40 años. Nadie quiere votar, es la fiesta que nadie debe dejar de hacerlo. Si no votamos, hundimos a Costa Rica. Hay que ir a votar y seleccionar y ver la persona más adecuada, quién le representa, porque es que, por Dios, normalmente aquí usted vota por una bandera y no sabemos quién es la cara. Eso que están haciendo ustedes es muy bueno. Que nos traigan acá para que la gente nos conozca, sepa quién está ahí detrás de un partido político, qué ha hecho en su vida, qué ha logrado hacer para el cantón, y qué quiere hacer, qué son sus propuestas. Exacto, y es que, como hemos dicho, los diputados siempre van en dos líneas, ¿verdad? No es el diputado de hace muchos años que lograban traer proyectos o partidas específicas para el cantón. Ya eso ha cambiado muchísimo, ¿verdad? O la injerencia de un diputado hasta en nombramientos de cargos de funcionarios, que eso también ha cambiado mucho en la connotación política. Sí, en el caso de nosotros, no se buscan las personas, ni los amigos, ni los familiares para los puestos. Se busca gente idónea para que pueda ayudarse a sacar a este país que está muy mal. Estamos 70-30. Eso, en un partido de fútbol estamos muy mal, ¿verdad? Siete goles a tres. Entonces, analicémoslo. Don Víctor, ya para ir prácticamente cerrando esta entrevista, ¿cuáles son sus aspiraciones, tal vez muy brevemente, si llegara al plenario legislativo? Sí, uno, en mi corazón va lo que es emprendimiento, que es el motor, la economía de este país se mueve a través del emprendimiento. Más del 90% generamos al Estado riqueza. ¿Qué han hecho? Nos han cerrado nuestros emprendimientos. Por humilde que sea cualquier persona que se levanta en la mañana y en lugar de decir, wow, qué buena noticia tengo, lo que tiene es una mala noticia, que tiene que ir a lidiar con una municipalidad que no sabe qué es emprender, que es un Ministerio de Trabajo, que es un INSS, la caja. Hoy el 50% de la gente andamos huyéndole a la caja. Yo tengo un proyecto para la caja. O sea, cuando uno lo escogen para diputado, tiene que poner proyectos. Uno de mis dos proyectos grandes son el INDER, en la parte agraria, y la caja. Esas dos instituciones tienen que dar una vuelta, pero enorme, porque lo que están haciendo está muy mal. Ellas fueron criadas con buenos propósitos, pero quienes las están administrando tan mal, tan mal, como todas las instituciones de este país, están mal. Esa es mi expertise y a donde me voy a enfocar, caja e INDER. Y tiene su experiencia también en esos puntos, por las cosas ya vividas. Gracias a Dios, sí, yo pienso que no estoy siendo corrupto al decir que acepto un puesto donde no soy competente. Creo que no hay experiencia. Alguien me dijo, Víctor, pero usted no ha sido diputado, ¿cómo vas a ir a una asamblea de una persona que sale de Pérez de León? Tal vez que sale del cerro por acá nos tachan como que somos indios, tal vez. Yo siempre lo he sentido, desde que he sido estudiante. La gente de San José, vea, la gente de esta zona, no nos ve tan bien como cuando estuve en Europa, tal vez en Austria, como ejemplo te lo pongo, yo me sentí el peor indio de la tierra, ¿verdad? Ahí ni te ofrecen nada, simplemente cójalo y vaya y págalo la caja, y ni habla inglés porque ni te quieren atender. Así pasa casi con esta cuestión. Entonces, sí, sí, sí necesitamos que darnos a conocer y hacer nuestras propuestas bien claras con expertise. Así es, don Víctor, agradecemos mucho la disposición y el tiempo para hablar, tal vez de una manera breve, porque como decíamos, es mucho el tiempo que se requeriría para hablar de todos los proyectos, pero lo importante es que la población conozca un poco estas figuras como usted, que están ahí en las papeletas. Quiero robarle el último detalle para invitar a cada uno de los generaleños de San José, de esta provincia, que de verdad salgan a votar, que elijan a la persona más adecuada y que conozcan, se vale conocernos. Estamos ahí, tenemos todo, 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 para que nos conozcan en las páginas web del partido, tenemos la página Progreso Pérez de León, tenemos la casa acá, y estoy yo para servirles. Muchas gracias a ustedes. Con todo gusto, don Víctor, gracias por acompañarnos. Conversamos con don Víctor Julio Mora Vargas, quien es el candidato a diputado por Pérez de León del Partido Progreso Social Democrático. Continuamos con más de Voto Zona Sur 2022.